Nuestra tierra tiene 454 mil millones de años y durante ese tiempo ha tenido muchos seres vivos, entre ellos los dinosaurios, que estuvieron sobre la tierra durante 160 millones de años aproximadamente. La palabra dinosaurio significa lagarto terrible, así los bautizó Richard Owen, un científico, porque para él eran enormes lagartos que provocaban respeto y admiración. Gracias a los de estos fósiles que se han encontrado por todo el mundo y con la ayuda de la tecnología, podemos tener una idea de cómo eran, cómo vivían y cuáles eran sus hábitos. Hubo muchos tipos de dinosaurios, desde los más grandes como el Ultrasaurus, que medía 15 metros, hasta los más pequeños como el Saltopus, que medía entre 50 y 90 centímetros, o el Micropachicefalosaurus, que era casi del tamaño de un conejo. Los carnívoros tenían una cabeza grande, cuello musculoso y dientes curvos y cerrados, por eso tenían una mordedura fuerte. En cambio, los herbívoros tenían dientes planos y eran de cuello muy largo, que les ayudaba a conseguir alimento de las copas de los árboles. Pero la mayor diferencia entre ellos era la forma de su cadera. Por ello, los dinosaurios están divididos en dos grupos, saurisquios y ornitisquios. Los saurisquios, que significa cadera de lagarto, tenían la cadera hacia adelante y abajo. Eran dinosaurios de cuello largo y enormes garras. Estaban divididos en terópodos, que eran carnívoros, como el tiranosaurio rex y el velociraptor, y saurópodos, los grandes herbívoros, como el diplodocus o el brachisaurio. Por otra parte, los ornistiquios tenían una cadera como la de las aves, echada hacia atrás. Tenían dientes con la corona en forma de hoja y la boca abierta por un picocorneo. Todos ellos fueron herbívoros. Los ornistiquios podían ser ornitópodos, con mandíbulas flexibles y molares, como los de las vacas, para masticar plantas fibrosas. Eran bípedos, pero también podían andar en cuatro patas, como el iguanodonte. Stegosaurios con un cuerpo acorazado, que usaban como defensa porque no eran muy ágiles. Anquilosaurios con placas de hueso en las patas y en la espalda, y una fuerte cola que terminaba en forma de mazo. Ceratosaurios, que eran dinosaurios con cuernos en la nariz o por encima de los ojos, mucho más feroces que los terópodos, como el triceratops. Existe la creencia que algunos dinosaurios eran muy inteligentes, pero lo cierto es que no eran más inteligentes de lo que es un perro o un gato. ¡Ah! Y los dinosaurios no tenían faringe, o sea que no podían rugir como lo hacen en las películas, si acaso grasnar o hacer ruidos leves como los cocodrilos. Lo que es cierto es que aunque los dinosaurios se extinguieron hace miles de millones de años, causan impresión y fascinación en la historia evolutiva de nuestro mundo. ¡El mundo Simi!